En un día que también tuvo protagonistas correntinos por el mundo, no fue bueno el debut de Leo Mayer en el US Open, cayó ante un poderoso Roger Federer, que nunca dejó que el correntino se pudiera poner a tono en el partido, allí en el Flushing Middles, y cayó en tres sets en su debut y despedida del último Ranslam del año. Y también, por supuesto, enseguida tendremos una interesante frase que viene desde el intendente de la ciudad de Corrientes. Fabián Ríos dijo que lo que pasó en Tucumán es un fraude que mandó a hacer el grupo Clarín. Falta de originalidad. Comenzamos con protestas, en este caso reclamos de policías retirados. Fue hoy, en la zona cercana al puente, allí reclamaron por protestas que ya vienen hace mucho tiempo, y un pedido especial para que sean atendidos por el gobierno. Nos blanquearon dos adicionales en negro que teníamos, o que tenían los activos, mejor dicho, porque no llegaba al bolsillo de los retirados, pero todavía hay más, o sea, hay más adicionales en negro, hay adicionales que están en blanco y que deberían convertirse en valores punto, como establece nuestra ley, y eso también es algo que estamos pidiendo. Lo hemos hecho en todos los diálogos que hemos tenido con los funcionarios de segunda y de tercera línea del gobierno, porque hasta ahora el gobernador no se vino a atendernos, cuando en realidad nosotros queremos tener un diálogo abierto, sincero, y con respuesta favorable a nuestro sector, porque nosotros nos sentimos hasta ahora discriminados. ¿Colombia es el único que puede solucionar la cuestión, o algún ministro del área? Y de acuerdo a lo que nos manifestó cada funcionario con los que hemos entablado conversación, dijo que el único que resuelve y toma la decisión es Ricardo Colombi. ¿Hasta cuándo van a esperar, atendiendo que sabía, y aquí viene la consulta, que iban a tener un encuentro en el interior? ¿No se dio? Bueno, nosotros estuvimos esperando que nos atienda, porque aparentemente, de acuerdo a las versiones que hemos tenido de algunos funcionarios del gobierno, tenía intenciones de atendernos, pero hasta ahora no. ¿En qué lugar? Y no, no nos dijo en qué lugar, pero nos dijeron que nos iban a atender. Le preguntaba esto porque publicaciones periodísticas de semanas atrás hablaban de un encuentro en el interior de la provincia. Y bueno, no, pero con el gobernador no, seguramente con algún otro funcionario. Tengo entendido que algunos referentes nuestros del interior mantuvieron diálogo con algunos funcionarios del gobierno, pero no con el gobernador. ¿Qué significa esta reunión de hoy? ¿Es una concentración, una manifestación? ¿Preven algún corte? ¿A qué apunta? Bueno, esta concentración se debe a que creo que hemos dado bastante tiempo al gobierno para que nos dé una respuesta positiva. Estuvimos esperando un gesto de parte del gobierno, pero no lo tuvimos. Así que hoy nos concentramos todos, vienen todos los referentes del interior, están llegando. Y una vez que estén todos, vamos a hacer una asamblea general y vamos a tomar una decisión de qué medidas de acción vamos a tomar a partir de ahora en adelante. ¿Cuáles pueden ser esas medidas, Nery? Y bueno, puede ser una medida de, no sé, del corte de acá, de un corte parcial del puente o una marcha hacia la Casa de Gobierno, la entrega de petitorios que tenemos que armar con los asambleístas y después vamos a entregar panfletos también a la gente que circula por acá, por el puente, para que sepan el motivo de nuestra lucha. ¿Cuántos reclamos tenían y cuántos fueron cumplimentados y cuáles quedan pendientes? Bueno, lo único que cumplimentó hasta ahora es el blanqueo de dos adicionales, uno de 250 y otro de 400 pesos, que a esta altura del año ya fue totalmente absorbido por la inflación que hubo también en este año. ¿Y qué puntos quedan pendientes? ¿Cuántos? Y queda pendiente el valor punto que quedó congelado en marzo del 2012 con la inflación que corresponde a los tres años y medio y también quedan tres adicionales en negro y por supuesto los adicionales que están en blanco pero que deberían convertirse en punto para que tenga repercusión en el bolsillo de los activos y para que nosotros podamos percibir también.